ah porque no saben lo que hay mira ahi es Pantropa ya saben que hay que hacer ahi si es donde estan nosotros vamos a ir ok pues ya nos vamos a ir al hotel no nos falta mucho para llegar al hotel o a si no nos pagó y 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 la alberca la alberca está llena de hielo no te vas a caer y Y seis pies de distancia. Y te van a chequear la temperatura. ¿Por qué? Si está haciendo frío. Aunque yo... ¿Has visto lleno de negras? No. ¿Cuánto rentan las calles? Cien... Cincuenta creo. Por noche. ¡Ay no! ¡Ay mira! 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 ¡Ay mira!